Cuando el amor llega a tu vida Todo lo demás queda en segundo lugar No hay tiempo para tocar la guitarra Ni mucho menos para filosofar Porque amar a una mujer es un trabajo de tiempo completo Amar a una mujer Si hoy planeabas ver el partido O tomarte algo con los pibes del bar Leer un poco, clavarte una siesta De todo ello te podes olvidar Porque amar a una mujer es un trabajo de tiempo completo Amar a una mujer 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 Amar a una mujer